Clave también va a ser la fecha lunes 28 y martes 29 de noviembre porque se rendirá la prueba de selección universitaria justamente este año. Faltando un poco más de dos semanas, la directora de orientación del Universitario Pedro de Valdí está aquí con nosotros Beatriz Rivera. Cuéntanos un poco, son fechas bastante estresantes para los alumnos. Sí, en términos generales, bueno, el realizar la PCU estresa a nuestros alumnos y a todos que rinden la PCU. ¿Hasta cuándo hay que estudiar? A ver, específicamente yo creo que lo importante ahí es detenerse en términos de que cuando nosotros estamos en un proceso que nos provoca cierta ansiedad, no vamos a internalizar nuevo conocimiento. Ya a esta altura la idea es tratar de comenzar a repasar la información, pero no internalizar nuevo conocimiento. La idea también es poder dar a conocer, por ejemplo, cuánto me demoro yo en contestar un facsímil, hacer los facsímiles oficiales para que podamos ir ahí constatando dónde están mis debilidades, dónde está mi fortaleza. Y eso específicamente en esta etapa. Yo diría ya el estudio, internalizar nuevo conocimiento, por ahora ya no. Yo me centraría más en el repaso. O sea, en el caso de que yo sea un estudiante que no alcanzaba a estudiar toda la materia, mejor concentrarse en repasar lo que ya ha estudiado. Correcto. Lo que ya estudiaste. Y por otro lado también es ir viendo dónde yo tengo ciertas debilidades y ese tipo de preguntas, ese tipo de conocimiento, tratar de dejarlo a un lado y focalizarme en lo que yo realmente manejo. Ok. Y todas estas preparaciones previas a la prueba, ¿hasta cuándo? ¿Un día antes? ¿Dos días antes? ¿Darse el fin de semana? Sí, no, de todas maneras. O sea, hay alumnos que de pronto, producto de la ansiedad, requieren repasar. Y el estar con la guía, estar tratando de internalizar información les va a ayudar a manejar los niveles de ansiedad. Para ellos, bien, como yo te decía anteriormente, no van a internalizar nuevo conocimiento. Pero sí, el día anterior idealmente es tratar de desconectarse, ojalá realizar actividad física, salir con los amigos, no carretear mucho, pero sí salir con ellos para un poco distraerse de lo que significa este proceso. ¿Cuál es la recomendación del día de la prueba? Durante el día de la prueba, bueno, lo más importante antes del día de la prueba es el día domingo ir al reconocimiento de salas. ¿Es importante? Eso es súper importante, porque si yo, por ejemplo, me doy cuenta de que tengo algún inconveniente, ese mismo día puedo conocer cómo, dónde está el local, dónde me toca rendir la PSU. Conozco también, por alguna eventualidad puedo conocer al jefe de local, entonces, dónde están los baños, que son cosas súper básicas, pero es súper importante que el alumno maneje eso, ir con ropa cómoda, liviana, ir con lo que se permite para ese día, que es la tarjeta de identificación, carnet de identidad, lápiz y goma de borrar. El resto va a estar de más. ¿Hay algún tipo de recomendación en la alimentación? ¿Algunas personas se toman bebidas energéticas para estar más despiertas, por ejemplo? A ver, la idea es tratar de seguir la alimentación que uno habitualmente, los alimentos que uno habitualmente consume. Nada nuevo para evitar cualquier problema gastrointestinal que se pueda producir en estos días, que ojalá no se produzca. No consumir bebidas energéticas. La verdad es que, de repente, los alumnos están, sobre todo ciertos alumnos que están con un grado alto de ansiedad, tienen dificultades estomacales. Las bebidas energéticas también tienen mucho componente de cafeína. Entonces, hay que tener cuidado con eso. No consumir ningún medicamento que no sea recetado por especialistas o que yo ya esté acostumbrado a consumir. Después viene el proceso de postulación. Salen los resultados el 26 de diciembre. El 26 de diciembre, sí. Y inmediatamente comienza el proceso de postulación. Sí, inmediatamente, hasta el día viernes 30, hasta las 13 horas. No es todo el día. Entonces, en este proceso, que dura casi una semana, los alumnos pueden postular a las distintas universidades adscritas al Sistema Único de Admisión. Ustedes tienen un sitio web, se llama Orienta Chile. Sí, orientachile.cl. Ahí salen algunas carreras nuevas y otras que han sido eliminadas. Es bastante importante porque tienen un código, ¿no? Correcto. Bueno, hoy en día el proceso de postulación es bastante amigable. Al alumno, si mete una carrera que no está adscrita en el proceso, le va a figurar que no puede postular a ella. Pero sí, es recomendable que los alumnos se informen también, que manejen los puntajes de corte. Lo pueden hacer a través de este sitio. O hay otros portales habilitados también, por ejemplo, en el preuniversitario, nosotros tenemos un buscador de carrera donde está toda la información para todos, no tan solo para los alumnos que están en nuestro preuniversitario. ¿Hay también un simulador de la postulación? Sí, hay un simulador. El simulador oficial aparece el 16 de ahora, de este mes, de la próxima semana. Así que también es recomendable que los alumnos puedan ir conociendo cómo lo tienen que hacer, cómo tienen que postular. ¿Por qué hay simulador? ¿Porque se cometen muchos errores? Sí, se cometen errores, principalmente por desconocimiento, por baja información. Pero cada vez yo te diría que el sistema es mucho más amigable. Los alumnos cometen menos errores, pero igual es bueno tratar de controlar la mayor cantidad de variables. Entonces ir yo poniendo los distintos lugares en los que yo quiero postular, las distintas universidades, porque cada una tiene criterios específicos. Volviendo al día de la PSU, el día bastante más importante de la educación media para algunos, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los estudiantes? A ver, los errores más comunes es principalmente extravían o no llevan la tarjeta de identificación. Sin la tarjeta no se puede rendir la PSU. Por otro lado, también la pérdida del carnet de identidad. El carnet de identidad también, si bien, si fuera ese motivo un alumno llega a extraviar su carnet de identidad, la idea es que se presente ese mismo día con antelación y vaya con el jefe de local y ojalá con una foto tamaño carnet donde aparezca o cualquier otro documento que acredite su identificación. Si está vencido el carnet. Si está vencido el carnet de identidad queda criterio del jefe de local, pero recomendamos desde ahora a todos los alumnos revisar la fecha de vencimiento del carnet de identidad para que no tengan mayores dificultades. Perfecto. Y a nivel ya más académico, ¿las recomendaciones son a responderlas todas, a concentrarse en las que se tiene más conocimiento? Sí, hoy en día, bueno, hace algunos años ya no hay descuento por preguntas malas, por lo tanto es recomendable que el alumno conteste la mayor cantidad de preguntas. Perfecto. Y ¿cuáles son las áreas donde hay mayor cantidad de errores en los estudiantes? ¿Hay alguna área en específico que ustedes como pre-universitario han podido identificar? En términos de contenido, en términos de contenido yo diría que las pruebas en términos generales, las pruebas de ciencias o ciencias sociales que en algunas carreras ponderan un poquitito menos, ahí los alumnos, sus resultados son un poquitito más complejos, digamos, menores. A la vista están los resultados, los puntajes nacionales, siempre son mayores en matemáticas, lenguaje, en ciencias y ciencias sociales no son así. Y bueno, específicamente en el día, en la PCU misma, los alumnos llenan mal, no llenan completamente, no siguen las instrucciones, entonces eso es súper importante, que lo manejen bien. Para que después el círculo esté bien... Correcto. Sí, no rayar el facsímil por ningún motivo, porque todo esto se va a lectura, entonces puede cometer errores. Perfecto. Llamado a la calma entonces, Galo. Llamado a la calma y bueno, a confiar. Recuerden también los alumnos que el puntaje de PCU dura dos años, entonces por lo tanto eso también nos va a ayudar a que si es por ese motivo en esta etapa, no lograron concretar un puntaje que les alcanzaba para lo que ellos querían, también pueden prepararse un año más para rendirlo nuevamente. Y repetimos, el llamado entonces ya no a estudiar materia nueva. Sí, no a estudiar materia nueva, puede pasar. Listo, entonces, muchas gracias Beatriz Rivera, psicóloga del Provinicitario Pedro Valdía, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.